Bueno, yo creo que tenemos que afrontar al partido con mucha confianza, tener mucha confianza en nosotros que lo estamos haciendo bien y tomarnos el partido como una final, que hay que aprovechar y sacar los máximos puntos posibles de lo que nos queda. La verdad que lo veo anímicamente muy bien, estamos convencidos en conseguir el objetivo y, como te digo, con mucha confianza. Y nada, muchas gracias por este premio y que lo devolveré con esfuerzo y trabajo y que vamos a hacer todo lo posible por conseguir el objetivo.